Felices de que después de pasar dos años de pandemia, estemos regresando poco a poco a la actividad en esta industria. Sin embargo, sí es importante decir que seguimos nosotros en incertidumbre derivado a la inflación que lleva en nuestra industria. Toda esta inflación que equivale a 7.28 me parece hasta ahorita en este momento es lo que tenemos reportado. Y muy preocupado porque eso a nosotros nos reduce la utilidad y esta industria ha tratado de aguantar nuestros precios en la carta, pero no creo que podamos seguir haciéndolo.